amigos y amigas cómo están muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes no estamos vendiendo celulares no estamos regalando celulares tampoco pero si lo que queremos es de que nos ayuden a ubicar al dueño de este celular con estas fundas de de shane porque se lo habían robado se lo habían estafado pero dicen y con esto lo compruebo que en morelia los buenos somos más y gracias a la gente que no es indiferente gracias a la gente que no sé gracias a la gente que le gusta hacer el bien quiero platicarles que en esta temporada donde traen dinerito traen el aguinaldo muchos cuídense cuídense de las estafas de las extorsiones tanto virtuales y telefónicas aquí en morelia y el michoacán no hay una autoridad que del famoso chillón que se preocupe por combatir este tipo de delitos los políticos dirán y saldrán a cada rato decir que vamos a perseguir a los extorsionadores a los estafadores es mentira puro bla 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 y este entonces queremos que ustedes se cuiden cuando compren y vendan un artículo en internet por favor quien te compra un artículo sin verlo sin calarlo sin regatearte es más te pagan hasta más no caigan no no presuman los huaraches que no les vean los huaraches morelianos en persona y en un lugar público y quiero decirles que hoy hay un joven que hay que reconocerle hay que admirarle tan fácil hubiera sido el quedarse el equipo y ya ya tiene teléfono nuevo está liberado está sin cuenta pero no dijo este teléfono es de alguien que se lo acaban de chingar he visto en los vídeos del facebook de revolución social como se los han chingado y gracias a ello y a su buena educación que tuvo él dijo vamos a entregarlo vamos a regresarlo hoy es amigos muchas felicidades gracias muchas felicidades pocas personas como tú la verdad que es de reconocerse en el nombre de los morelianos eres una buena persona y después de que no aceptaste este empezó amenazar que era militar de la serena que era de la serena y que le iba a mandar un montón de camionetas de militares o sea ya ya no son arcos ahora son militares ahora son militares y eso es el reflejo de cuando hay una este policía investigadora que brilla por su ausencia que no se ejerce con una dureza contra los delincuentes contra esos delincuentes que te pasan perjudicando a ti y a tu familia ahora sí amigo platícanos cómo llegó este celular a tus manos pues lo que pasa es que yo trabajo en aplicaciones donde damos servicio de entregas y transporte de personas me solicitaron un servicio el cuerpo ahí en plaza las américas en el estacionamiento ya estando ahí me dijeron que tenía que recibir un celular y entregarlo en otro lado ofrecieron una buena cantidad por llevar lo que es un viaje bien pagado este emisiones para un rato llegó un muchacho nervioso que porque no le cae un depósito alcance escuchar en la conversación en eso me entrega el teléfono y este pues yo inicio el viaje con esta persona llamar hablándome que si ya tenía el teléfono que se lo entregara que se le hiciera llegar por favor y me volvió a marcar y a marcar dice oye sabes que te doy un poco más pero tráemelo bien pues ahí fue cuando se me hizo raro y le cancelé el viaje eso me empezó a mandar whatsapps diciéndome que lo estaba robando que me iba a denunciar que él era de la serena y no sé qué tanto que conocía hasta un montón de taxistas yo me regresé a buscar al muchacho a la plaza las américas pero ya no las ya no lo encontré y pues ahí contacté a unos policías que había también en la plaza no me dieron ninguna solución pero ya ya había un mandado mensaje a revolución social y también a memo este lo bueno es que si me contactaron y pues creo que es el único medio de hacerle llegar el equipo al dueño pues felicidades felicidades es un iphone 11 de 64 gb el dueño tú lo vas a conocer vas a saber quién es no trae cuenta él se lo pudo haber quedado nomás le pudo haber metido un chip y era de él completamente de eso es de admiración un equipo que vale más de 10 mil pesos te hubiera caído muy bien pero tus principios de honestidad te lo impiden y eso hay que reconocer también tiene su dueño y la verdad yo sentí ya luego fue por el muchacho porque es un muchacho de 20 años se lo chamaquearon y sé que no es el primero porque una de las policías que contacté ahí me dijo que a su sobrino también se le hicieron igual en querétaro o algo así entonces es un modus operandi de que te deposito no te cae si no les cae la transferencia aún cayéndole y reflejándose el depósito si es de otro banco y no pasa eso lo hacen los fines de semana es que el detalle es el que te depositan en cheque y el cheque mientras es algo buen cobro y se ve reflejado en dos o tres días el cobre obviamente que es estafa es un cheque sin fondo por eso es necesario recalcarles que cuando vayan a comprar una cosa y te envíen un Uber o un Indriver o Didi o todas esas explicaciones que hay por favor no suelten sus artículos es robo es una estafa que les están haciendo nadie te compra un celular si no lo ves si no lo calas a ver si sirve por Dios no hay que caer entonces ayúdanos a ubicar a esta persona que estaba vendiendo este celular y que hoy está siendo prácticamente recuperado porque si no se lo hubieran chamaqueado ayúdanos a ubicar al chavo para regresarle su teléfono hermanos algo que quieran comentar igual vean las fundas por si alguien las ubica fue como a las 2 de la tarde aproximadamente esta es la caja esta es la caja fue aproximadamente a las a las 2 de la tarde entonces ayúdanos a ubicar al propietario de este teléfono para que se le haga su reparación del daño y morelianos ojo mucho ojo con las ventas en línea ahorita este bueno también hay que comentarles a todos los compañeros de Uber que ustedes vean que les dan un teléfono un xbox una televisión es lo que más joden en las cosas inclusive hasta los vehículos enteros nos sueltan así nada más o sea con todo y papeles recuerden que las transferencias se te ve el dinero reflejado en tu cuenta así te cae el depósito pero hasta abajo en las letras chiquitas las que nunca revisamos ahí dice salvo buen cobro salvo buen cobro entonces al momento de que el dinero sea salvo buen cobro pues ya 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 te robaron amigo y amiga ya te robaron causas de materiales carnal no pueden disponer del dinero aunque se vea reflejado ahí no pueden disponer de él porque todavía no está bien cobrado hagan una transferencia o algo y van a ver que el dinero no les va a salir van a ver que el dinero no les va a salir y este ayúdanos a ubicarlo muchas gracias gracias